Bien, hemos dividido el video en dos partes porque sí vamos a tratar de explicar cada una de esas integrales para que no haya ningún problema en su forma de entender. Entonces, en la primera integral que vemos es la integral de 2 de x sobre 4x cuadrada más 9. Esto tiene aquí la fórmula prácticamente que vamos a ver aquí abajito, que es esta. Esta integral tiene exactamente la forma que tiene esto. Entonces, para poder resolver esto vamos a seleccionar a u como 2x, a u al cuadrado como 4x al cuadrado. Vamos a seleccionar como a cuadrado igual a 9, por lo tanto a es igual a 3 y aplicamos esta integral. Esta integral entonces dice que tenemos que agarrar 1 sobre a, es decir, 1 sobre 3 de esta manera, arco tangente, arco tangente de x, en este caso de u, perdón, que sería 2x, sobre el valor de a, que es 3, de esta manera. Y para la otra parte tenemos nada más que completar la integral, porque se trata de una integral por el método de sustitución o cambio de variable. Y vemos que aquí tenemos a 5x, entonces yo puedo seleccionar, vamos a seleccionar aquí con otro color, voy a poner por ejemplo k igual a 4x al cuadrado más 9, y a la diferencial de k respecto a x vamos a llamar 4 por 2, serían 8x, o sea la derivada diferencial de x. Por lo tanto puedo sacar a este 5, que no me sirve ahí como está, y puedo continuar resolviendo la integral, es decir, puedo colocar aquí integral de x, diferencial de x, y abajo colocamos a u al cuadrado. Entonces si observamos a simple vista lo único que nos hace falta, es colocarle aquí un 8, y aquí abajito también un 8, para que esto se vuelva de u, y acá abajo nos quede u al cuadrado. Entonces si seguimos completando la integral, ya su respuesta sería un tercio, arco tangente, arco tangente de 2x sobre 3, más 5 octavos, y vemos que esta integral para que se pueda resolver tengo que subir a u al cuadrado, pero subiría como u a la menos 2, diferencial de u, aplicamos esta formulita que tenemos aquí, y esto nos daría, vamos a agregarle de una vez la constante de integración, esto nos daría un tercio, arco tangente de 2x sobre 3, más 5 octavos, y vemos que es lo que va a pasar, esta u a la menos 2 más 1, y acá abajo también nos daría menos 2 más 1, aquí la constante de integración, seguimos escribiendo aquí abajito, aquí nos daría un tercio, arco tangente de 2x sobre 3, menos, aquí nos daría menos 5 octavos, ¿por qué menos? Porque menos 2 más 1 es menos, con este más se vuelve negativo, que serían 5 octavos, u a la menos 1, más la constante de integración, entonces finalmente esto sería un tercio, arco tangente de 2x sobre 3, de esta manera, menos el 5 arriba, vamos a poner al 8 abajo, y u, que ya pasaría en la parte del denominador, positivo su exponente, pero como u hemos asignado aquí como k, sería 4x cuadrada más 9, de esta manera. Por lo tanto, nada más le agregamos la constante de integración, y vendría siendo la respuesta de esta integral.